Esta es una orquída falenopsis que presenta una cierta enfermedad y vamos a revitalizarla para que pueda desarrollarse de mejor manera. Como ustedes pueden observar, la planta presenta algunas quemaduras, algunos signos de estrés excesivo e incluso de pudrición. Lo primero que voy a hacer es sacarla de su maceta para observar el interior de las raíces, ya que nunca debemos confiarnos solo de la parte que vemos. Aquí observamos algunos hilillos de color blanco que pueden ser tanto raíces de otras plantas que intentaron meterse o también pueden ser hongos que están creciendo. De igual forma, este es un sustrato de mala calidad compuesto en exceso por turba que no le beneficia en nada a la planta y que de hecho trae consecuencias perjudiciales. El sustrato en algunas zonas está muy pegado, muy arraigado y ya descomponiéndose, pero afortunadamente no hemos tenido ningún tipo de pudrición importante en la raíz. Incluso las raíces se muestran de un grosor bastante, bastante bueno, aunque a mi parecer es excesivo. A esta planta le colocaron exceso de hormonas de enraizamiento, lo que hace que sus raíces sean muy gordas, pero la planta sigue siendo débil y pequeña. Estos son los restos del sustrato que como ven no es de buena calidad, apenas si tiene un poco de piedra volcánica y aireación. Y un exceso de estos hilillos blancos que pueden tratarse de raicillas o incluso de hongos. Observando la planta vemos una tendencia que se inclinó en exceso porque debería crecer de esta forma. Sin embargo, sus raíces crecieron así, lo que hizo que la planta tenga solo un desarrollo al lado derecho y el lado izquierdo sea totalmente pobre. Ha tenido tres floraciones en este momento que se le han cortado para evitar que florezca y está llena de polvillo, está llena de agua, de restos de cal, entre otras cosas. Además de una quemadura que ya la planta ha sellado que vamos a separar. Esta quemadura puede haber sido por el frío o por el exceso de luz solar, pero la planta mismo ha cicatrizado, por lo cual no es necesario cortar el resto de la hoja. Pero sí observamos una hoja amarillenta que probablemente se caiga en un futuro cercano. Con un pequeño pañito lo humedeceremos y limpiaremos la hoja de la orquídea para ver su color real. Ahí pueden observar lo sucio que estaba. Y en este caso también limpiaremos por abajo, aunque no siempre es recomendable. Miren toda la suciedad que retiramos de las hojas de la orquídea. Todo ese polvillo puede traer hongos, bacterias, entre otros elementos perjudiciales. Ahora tenemos que ablandar un poquito y lavar las raíces que también tienen todavía restos del sustrato y que esto puede ser perjudicial para el buen desarrollo de la planta. Para ello sumergiremos a la orquídea en un poco de agua, solamente sus raíces, de manera que podamos liberar los restos de sustrato y polvillo. Hay que hacerlo con cuidado para no lastimar las raíces. Y así la gran mayoría del sustrato irá saliendo y como pueden observar todo ese polvillo de ahí puede transformarse en fuente de contaminación y pudrición para la orquídea. Ahora tenemos que revisar el color de todas las raíces porque el hecho de que una zona esté verde no quiere decir que toda esté sana. Por ejemplo aquí observamos que está un poco más oscura, de color café y ligeramente más blanda. Sin embargo aquí en este preciso caso no observamos que la planta está soltando ningún líquido, aparte del agua que le hemos colocado, ni tampoco un olor nauseabundo, lo que simplemente puede ser que está pigmentada por el sustrato. Pero si tuviésemos olores nauseabundos, colores café o suavidad que no son firmes, ahí puede ser causa de una pudrición. En este caso las raíces de la planta están bastante, bastante gruesas, aunque hormonalmente están excesivamente tratadas. También observamos algunas puntas que están secas, estas secciones es mejor retirarlas, en algunos casos salen con la mano nada más. Y en otros tendremos que utilizar una tijera para cortarlas, como en el caso de aquí. Debemos también ser conscientes de que puede que algunas zonas de la raíz estén muy bien y en crecimiento como esta, pero las más próximas también se están pudriendo. Y tenemos que separarlas porque como ven ese pequeño hilito que está ahí es la verdadera raíz. Y el no separar toda la raíz puede traer consecuencias peligrosas para la planta. Y aunque aquí hemos retirado una importante porción de raíz de buen estado de salud, solamente por esta pequeña herida, por esta pequeña sección, ya no nos sirve porque podría afectar a nuestra plantita. De igual forma recuerden cortar las varas florales o los restos de ellas si es que la planta todavía los tiene para que se recupere más rápidamente. Como pueden ver hemos limpiado todas estas raíces que aparentemente estaban en buen estado, pero su conexión estaba muy muy mal. Al retirarlas lo que hacemos es favorecer el enraizamiento de otras zonas. No les dé miedo si es que hay una zona que esté mala de cortarla, a menos de que sea la única raíz que tenga esa planta. Siempre podemos estimular más raíces si la planta tiene su corona en buen estado de salud. Aquí observamos que la sección donde cortamos estas raíces ya estaba seca y estaba en comunicance. Y estaba por matar esas raíces viejas. Si nosotros hubiésemos dejado toda esa enorme cantidad de raíces que tenía, se hubiesen podrido y por ahí hubiese avanzado a la infección. Con lo que hicimos en este momento al cortarla, pues la planta se ve de mejor manera. Adicionalmente observamos que en esta zona tiene nuevos brotes, nuevas hinchazones y eso es gracias a que ya tiene un estímulo para crecer. Ahorita que acabamos de cortar esto, también la planta se ha estresado un poco, pero ha recibido el estímulo de que debe enraizar. Ahora colocaremos una cucharadita de azúcar en un litro de agua. Debe ser agua potable, filtrada, sin cloro y no agua de lluvia. Debe ser agua súper, súper limpia y pura. Una vez se disolvió, colocaremos a nuestra orquídea dentro de esta solución. De esta forma revitalizaremos a la planta gracias a la adición del azúcar que ayudará en los procesos de obtención de energía de la planta. Una vez pasados los 10 minutos, sacaremos a la orquídea de la solución azucarada y la enjuagaremos con agua limpia. Esto para eliminar el exceso de azúcar que quede sobre las raíces y garantizar que haya absorbido la mayor parte. Una vez que ya hemos enjuagado el exceso de azúcar de nuestra orquídea, lo que podemos hacer ahora es aplicarle algún fungicida bactericida. Debe ser sí o sí un fungicida bactericida químico, ya que los naturales no aplicarán. Sin embargo, esta orquídea no posee infecciones, no tiene pudrición y sus raíces están bien. El problema real viene a que ha sufrido unas quemaduras en la parte de su corona que le afectan en su crecimiento. Así que lo que debemos hacer es pasarla a un nuevo sustrato donde esté bien aireada, bien estimulada y posteriormente a un adecuado clima para que se desarrolle bien sin esas quemaduras. Voy a usar corteza de pino mezclada con roca volcánica para que nuestra orquídea crezca en excelentes condiciones y una maceta sin transparencia para favorecer el enraizamiento. La maceta eso sí tiene un muy buen drenaje en su base y nunca va a estar en contacto totalmente con los charcos de agua que se generen al regar. Una ventaja de haber humedecido previamente las raíces de la orquídea es que estas son un poco más flexibles. De esta forma voy a colocarla para que se quede lo más recta posible y no solo genere raíces hacia un lado sino a todos lados. Aquí se me partió un poco la raíz por estar moviéndola y en este caso lo mejor es cortarla, ya que si no cortamos esa raíz pueden entrar infecciones. Y una vez que hemos acomodado a la orquídea hay que solamente llenar con el sustrato. Recuerda tratarla con gentileza ya que puede moverse en el momento que coloques el sustrato y lo importante aquí es no dañar más las raíces de la orquídea ni ninguna otra estructura. De esta forma hemos recuperado ya a nuestra orquídea. Ahorita debemos esperar unas dos horas antes de realizar un riego y la vamos a llevar a un lugar más cálido de al menos unos 23 grados celsius para que la planta pueda generar muy bien sus raíces y recupere poco a poco el color en sus hojas buenas. Las hojas como esta que ya se han quemado irán secándose naturalmente y la planta la soltará, así que no te asustes si es que esta ya muere. Pero lo importante es que se estimulen nuevas estructuras y de esta forma hemos revivido a nuestra orquídea. Y aquí la tendremos en nuestra enfermería junto con otras orquídeas que se están recuperando. No olvides darle un like y suscribirte a este video. Hasta pronto. Hasta pronto.